Sí, reunión de tono amable, como sabéis, ha girado sobre los requisitos o la arquitectura de la prueba de estabilización de los profesores interinos. Es verdad que en Castilla y León tenemos una tasa de interinos más baja, notablemente más baja que la media del país, aún así es alta, estamos en torno al 20%. Sabéis este proceso de estabilización. El Ministerio ha logrado un acuerdo en muchos puntos con las fuerzas sindicales, pero se debatía un punto que era el de si los exámenes, como sabéis hay varios ejercicios, debían ser o no eliminatorios de tal manera que se compensaran los alumnos. Bueno, las comunidades han ido exponiendo sus puntos de vista en un tono muy amable, muy educado, discrepante. Yo creo que había algún punto de acuerdo en el sentido de que el sistema de entrada en la función pública docente debiera cambiar, incluso se ha hablado otra vez del MIR docente, etcétera, pero esto se ha hablado para el futuro, ¿no? Estamos con el pacto educativo, pero bueno, porque por otro lado tenemos que dar una respuesta rápida a lo que ya hay, ¿no? El ministro ha anunciado que se mantiene en la idea de que no sean eliminatorios los exámenes, que eran un poco también las tesis que sosteníamos desde Castilla y León, ¿no? Yo creo que no es... Perdón, de que sean eliminatorios, perdón. Sí, qué tarde más mala. Bueno, veo que estáis en... Sí, no, efectivamente de que sean eliminatorias, porque realmente, claro, cada prueba evalúa un tipo de competencia. De no hacerlo así había mucho peligro, mucho riesgo de que toda la oposición fuera impugnada ante los tribunales de lo contencioso administrativo y que se anulará este proceso, que fijaros que empieza este año, pero va a durar varios años, porque el proceso de estabilización va a permitir consolidar a muchos interinos, pero también a dar la oportunidad a profesores jóvenes, o no tan jóvenes, que se presentan por primera vez, que no tienen experiencia, había que tener también este equilibrio, ¿no? Y por otro lado también un sistema, el sistema de que sea eliminatorio es el sistema normal de acceso a la función pública y es el que tuvieron que sufrir los profesores que ahora mismo son funcionarios, ¿no? No hay razones tampoco suficientemente persuasivas para eximir a los nuevos profesores de este requisito que sí tuvieron que ver. Es decir, por todas estas razones y de prudencia, etc., las pruebas van a ser eliminatorias. En todo caso, sí que ha habido un acuerdo general, también todas las comunidades lo han dicho, en que lo importante es que estamos en presencia de un proceso extraordinario de estabilización, de miles de plazas, o sea, que se abre por fin, o se restañan ya, se empiezan a restañar las consecuencias de la crisis económica, las consecuencias de años en los que no se convocaban oposiciones. Por fin, pues ya van saliendo posiciones, en el 2018 habrá un importante número de plazas en todo el país, en Castilla y León, como sabéis, 1.200 plazas de profesores de secundaria, para el 2019 calculamos que otras tantas para maestros, en el 2020 otras tantas de nuevo para profesores de secundaria, es decir, que son buenas noticias tanto para los profesores que ahora mismo son interinos como para los que están acabando la carrera, han ido acabando y quieren ingresar en nuestro sistema educativo. Gracias por ver el video.